hola boli hermanos de paganos f4 estamos en la sección de como chingados es martes con nuevas tareas de game pass en cuanto a juego se refiere en esta ocasión vamos a hacer la que en teoría como siempre lo comento debe de ser la más fácil y dice reproducir no body savage the world vamos a entrar a esta tarea vamos a entrar a tarjeta de juegos yo no tengo descargado este juego pero nos da la opción de instalar lo que pesa un poquito más de un giga o menos de un giga y también nos da la opción de jugarlo en iniciar el juego desde la nube entonces vamos a iniciarlo como son 25 puntos no necesitamos jugar el juego con sólo iniciar el juego prácticamente nos va a dar esos 25 puntos vamos a ir a la nube jugarlo desde la nube o iniciarlo desde la nube para que nos bote la tarea antes o mientras llega la navecita hasta el juego invitarlos a que se suscriban al canal que que activen la campanita para que youtube les les envíen notificaciones cuando subamos nuevo contenido eso se lo vamos a agradecer muchísimo el apoyo que brinden al canal y bueno pues el crecimiento es gracias a ustedes por eso es importante que se suscriban que den like que comenten que activen la campanita y bueno pues ahora sí ya nos votó la notificación de la tarea de hecho tenemos varias tareas pendientes por entregar unas tareas diarias así es que vamos a tener más de 25 puntos en total son 34 por las dos tareas diarias que conseguimos que hicimos ayer y antier más la de hoy más la de los 25 puntos más las que nos acaba de votar ahorita que es la de completa tres tareas diarias y bueno pues así de fácil y así de rápido conseguimos unos cuantos puntos puntos más de microsoft rigor incrementando así el total y bueno pues completada rápida fácil y sencilla esta tarea del juego de no body savage the world por lo pronto es todo nos vemos gracias y hasta luego